Orlando Jorge Mera, comisionado por Hipólito Mejía, explicó que se reunió el pasado viernes con Eduardo Jorge Prats, delegado por Miguel Vargas Maldonado, en las conversaciones para lograr un acuerdo. Asegura que hay avances. En esta semana debemos ya estar en condiciones de anunciarle al país la decisión final de este proceso de diálogo que nosotros lo hemos hecho con la mejor ilusión de buscarle una salida a esta crisis. Y en su momento informaremos todos los detalles. Sin embargo, las divisiones en el PRD se manifiestan en diferentes niveles. El Colegio de Abogados es uno de estos. El grupo que lidera Hipólito Mejía realizó este fin de semana un Pleno Nacional de Abogados en el cual resultó electa Belgia Soler como candidata del PRD para dirigir el gremio. Yo quiero darle un mensaje a la alta dirección del partido. Lo que pasó ayer en el Colegio de Abogados le dice a Hipólito, a Miguel, a Luis, que nosotros, la dirección media, los frentes de masa, los departamentos del partido, estamos unificados en seguir trabajando para que el PRD llegue a posiciones del poder. Sin embargo, el actual presidente del Colegio de Abogados y miembro de la corriente de Miguel Vargas Maldonado descalifica esa elección. Esa facción del partido que hizo una reunión de amigos y seleccionó a una compañera debe entonces ir al Pleno que está fijado para el 28 de julio en todos los locales del partido. Nosotros somos candidatos y ella también y otros compañeros. Y el que de nosotros tenga el favor de la familia PRDista y no PRDista en ese Pleno deberá ser el candidato del partido. Las elecciones del Colegio Nacional de Abogados están pautadas para el 5 de diciembre. Susana Flete, 1 más 1. Los principios de unidad del partido. Gracias.